Sí, creo que tenemos similitudes. Somos un equipo que somos capaces de atraer gente en iniciación, de separar las líneas del contrario y a partir de ahí ser verticales, de defender lejos de nuestra portería y de ser bastante fiables en este aspecto. Y luego cada equipo tiene sus peculiaridades. El Nastic, por ejemplo, un equipo que a partir de ahí es muy profundo por fuera, muy peligroso en centros laterales y balón parado. Diferente a lo que nos encontramos la semana pasada, igual de complejo como cada partido en esta categoría. Nosotros venimos jugando, no sé si por suerte o por desgracia, a finales desde hace mucho tiempo, desde nuestra llegada. O sea, primero por un objetivo, ahora la clasificación dice que es por otro, pero llevamos jugando finales cada semana. O sea que es otra más. Como siempre enfocamos en qué hace el contrario, trabajar durante la semana para intentar superarlo, siempre basándonos o priorizando en nuestro juego y otra semana más. Otro partido complicado, como te decía antes, cada uno con sus características y un partido bonito. Equipos que están superigualados en la clasificación, de un buen nivel. Yo creo que para el aficionado van a poder disfrutar de un bonito partido. Sí, por eso. Pero bueno, que nosotros cada partido que afrontamos es con la misma idea, de intentar ganarlo independientemente de quién tengamos delante. Luego las circunstancias hacen que unos días se te mejore, otros peor. Pero sí, son rivales directos. Ahora mismo lo que estamos hablando estamos en la tabla igualados. Sí que es importante el que, si tú no puedes llevarte los tres, que el contrario tampoco lo haga. Pero ya te digo que siempre vamos con la misma idea de intentar sumar los tres puntos. Bueno, viendo lo que pasó la semana pasada y viendo lo que tú me dices, que no ha habido limitación de entradas por nuestra gente, lo primero que me hace es sentirme orgulloso de pertenecer a este club. Como dije la semana pasada, el fútbol no deja de ser un espectáculo hecho para la gente, ya sea local o visitante. Por desgracia, estamos en una categoría que no todos los días se puede jugar un partido con ambiente. Y a mí, sinceramente, es lo que deseamos, lo que quieren los jugadores. Bueno, sí hay más de los nuestros mejor, pero el tener la posibilidad de vivir un partido con muchos aficionados de los dos equipos yo creo que es precioso. Bueno, estamos bien. La verdad que estamos en un momento bueno, no tenemos bajas. Los partidos de semana a semana o de domingo a domingo, bueno, pues te da la posibilidad de que la gente se vaya recuperando y enfocar más en características y en plan de partido que en el aspecto físico. Bueno, nunca hablamos del once que va a jugar el día del partido. Lo que estoy es súper tranquilo porque cualquier jugador que le ha tocado intervenir en cualquier momento, en cualquier circunstancia, el nivel ha sido muy alto y eso nos da la tranquilidad y la seguridad de que cualquier decisión que se tome va a ser bien ejecutada. O sea, que por ahí aún ni lo hemos decidido. O sea, que bueno, un equipo que se equivoca muy poco, con muchísima experiencia, lo que hablábamos antes poderoso físicamente, con una capacidad para hacer gol sin tener que hacer mucho. Ya te digo que por bandas muy profundos y los centros laterales son súper peligrosos y tienen muy buen balón parado. O sea, que bueno, que va a ser un partido complejo. Nosotros también, para equivocarnos poco, nos va a exigir jugar a un ritmo muy alto, identificar cuándo somos combinativos o cuándo somos más profundos. O sea, que es un partido complejo de verdad.